hola crack de la tecnología en este vídeo te voy a enseñar a cómo usar los códigos de recuperación o de respaldo en discos vamos a usar pc computadora y más adelante del otro vídeo de cómo hacerlo en android o dispositivo móvil bien mira mi pantalla por favor estoy usando windows 11 de 64 bytes vamos a entrar al discos quiero mostrarte de qué código estoy hablando a qué código me refiero para que esté seguro que este vídeo es lo que buscas cuando nosotros vamos acá en la toroquita de ajuste de usuario ingresamos ahí podemos activar la autenticación de los factores o dos pasos acá mira que dice autenticación de los factores y que hay un botón que dice habilitar autenticación de los factores cuando presionamos nos aparece para colocar la contraseña y luego nos aparece esta información estos pasos que hay que seguir acá no dice dejar una aplicación de autenticación yo voy a usar bulletenticator vale tú puedes usar auti pero yo trabajo bastante con bulletenticator después escaneamos el código o colocamos esta clave aquí y luego los códigos que se nos generan desde la aplicación de bulletenticator lo colocamos acá abajo yo por seguridad estoy tapando hay algunos datos cierta información pero igual terminando este vídeo voy a generar nuevos códigos para activar la aplicación de factores porque ya los estoy mostrando en este vídeo o al menos una parte de ellos de esos datos y al generar nuevos códigos ya los que vas a ver en este vídeo no van a servir nunca entonces vamos a hacer el paso para mostrarte acá tengo mi dispositivo móvil ahora tengo en mano entonces lo que voy a hacer es seguir los pasos no que hice aquí recuerda que te estoy dando estos estos pasos para que veas cómo he hecho yo y de qué código de recuperación o respaldo estoy hablando para que tenga la seguridad porque probablemente te urge recuperar tu cuenta si quiero que esté seguro y tranquilo entonces acá yo tengo instalado bulletenticator lo que voy a hacer es escanear este código qr de acá de la izquierda escanearlo y listo ya lo escaneé ahora ya lo tengo añadido bulletenticator y me está generando cada cierto segundo código de seis dígitos entonces lo ingresamos acá abajito voy a colocarlo aquí una vez que lo usamos ya no funciona nunca más lo sirve una vez activamos y mira ya activamos acá no dice la aplicación dos factores está activada ya puedes habitar por cms si también lo puedo habilitar posteriormente también la podría habilitar no voy a meterme a habilitar cms además ya hay un vídeo de cómo en este canal de youtube de cómo activar la aplicación dos pasos por cms en disco acá abajito mira hay un botón que dice descargar código de respaldo si yo presiono este botón descargar código de respaldo me dice para guardar lo guardo pues voy acá al director donde se ha descargado un log acá está este archivo lo abro mira y me ha generado varios códigos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 códigos cada uno de seis dígitos perdón de ocho dígitos 4 al lado izquierdo y 4 al lado derecho cada uno separado por un medio entonces vamos a ver cómo usar estos códigos que estos son los códigos de respaldo recuperación de disco ok por cierto siempre guarda tu código de recuperación en un lugar seguro para que pueda recuperar tu cuenta ok entonces vamos a usar yo voy a cerrar la sesión vale voy a hacer la sesión en cuenta de disco cerramos sesión ok supongamos que informe también computadora y instalado nuevo disco y abro disco y como formato de la computadora disco se ha formateado también de paso no va a pedir que iniciamos sesión de nuevo mira como puedes ver entonces aquí lo que yo lo que hacemos normalmente es colocar nuestro correo es cierto colocamos el correo de la cuenta y tapando ciertos datos por seguridad vale debajo colocamos la contraseña y presionamos iniciar sesión ahora mira acá nos dice que ingresemos el código de la aplicación o también por seis meses y activaste la aplicación dos pasos por seis meses debes ingresar ahí ese código que te llega pero supongamos que no tienes el celular el dispositivo móvil en donde tenías la aplicación google etiqueta editor out y en donde se generaban los códigos para iniciar la sesión o se deformó este o se te formateó el equipo que lo robaron pasó un problema similar en donde no puedes ver esos códigos entonces acá que podemos hacer si no tenemos esos códigos de autenticación dos pasos ahí entra el tallar lo que generamos descargamos que son los códigos de respaldo esto de acá mira y mira este 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 blog de notas donde están los códigos tenemos acá 10 códigos entonces vamos a usar uno de ellos para iniciar sesión simplemente lo seleccionamos vamos a seleccionar el primero ok el primerito lo seleccionamos y lo copiamos una vez que usamos este primer código ya no va a servir nos quedarían nueve códigos de 10 y si usamos el segundo nos quedarían 8 códigos y si usamos el tercero nos quedarían 7 códigos así conforme vas usando ya van quedando desusos por seguridad no recuerda que cuando uses ya cuando hayas usado los nueve primeros genera nuevos códigos ok te voy a explicar luego cómo se hace porque si usas todos los 10 códigos no vas a tener ningún código para iniciar sesión y eso es peligroso no vas a poder hacer tu cuenta vale vamos a usar este primero código acá la selección de los copios tú puedes escribirlo manualmente uno por uno letra por letra número por número ok entonces el primero lo seleccionamos y lo copiamos vamos acá acá en vez de ingresar los códigos de autenticación vas a pegar pues los códigos de respaldo recuperación puedes ver estoy usando el primerito acá jsa1-k6ob chica mira en discord jsa1-k6ob entonces presiono iniciar sesión y mira iniciamos sesión como puedes ver hemos hecho uso de en uno de los códigos de respaldo o de recuperación de un disco así que es una buena alternativa el almacenar o guardar en un lugar seguro tu código de recuperación porque te van a permitir acceder cuando no tengas la aplicación google authenticator o audi o el número donde te envían el cms con el código para iniciar sesión cada vez que activas la autenticación nos pasa en tu cuenta de disco que es una capa de seguridad muy buena te va a pedir pues que ingreses ciertos códigos de recuperación y si no los tienes usa los códigos de respaldo que pues así como yo acabo de usar para que puedes iniciar sesión en tu cuenta así que te pido y te imploro guarda en un lugar seguro esos códigos de recuperación ahora te voy a mostrar cómo generar nuevos códigos porque imagina que uses estos códigos todos los 10 o hoy has usado 9 y antes que se te acaben todos lo que vas a usar el décimo pues debe generar unos nuevos te vamos a ir acá a nuestra cuenta vamos a con la turquita de ajuste de usuario empezamos ahí luego acá mira dice ver código de respaldo en la sección de autenticación de dos factores en un botón que dice ver código de respaldo presionamos ahí no pique coloquemos nuestras contraseñas y bueno no pique es una clave de verificación camisa que han enviado la clave a mi correo electrónico y acá no dice un botón no encuentras el correo envíalo de nuevo bueno ese es para volver a reenviar el correo de la cuenta ok voy a entrar a la cuenta donde me han enviado vamos acá a notificación de un discord acá hay una clave de verificación una vez que la use ya no va a servir nunca más solo funciona a la vez la copio cierro acá y lo pego acá ok una vez que lo use ya no va a servir nunca más presionamos enviar ok y mira acá me dice descargar código de respaldo pero fíjate abajo nos aparece ahora código de respaldo pero uno por uno este acá mira que está marcado como check es el que acabamos de usar hace un momento acá y primero jsa1-kc o b no le puedes hacer nada simplemente lo ha marcado como un check indicando que ya ha sido usado ahora podemos usar lo de acá vale acá los podemos usar así que ahí los tiene todavía así que es como un registro de los que no han sido usados todavía no los códigos que no han sido usados y por cierto si seleccionas con cuidado presiona botón derecho puedes copiar ahí cada código vale no le puedes hacer check es solo ese disco ahora que abajito hay botón que dice generar nuevos códigos de respaldo vamos a generar nuevos códigos presionamos ahí y fíjate que se generaron nuevos todos son diferentes todos son nuevos y acá una vez que generaste unos nuevos vamos a volver a presionar acá generar nuevos códigos y mira como cambian una vez que generas esos nuevos vas acá arriba donde dice descargar código de respaldo y vamos a cerrar acá y lo descargamos lo presionamos el mismo y fíjate que ya se han generado nuevos códigos vamos a verificar abrimos el archivo descargado y mira podemos ver ahí que son los mismos códigos generados el primero por ejemplo es 0 w y y un h 4 3 j el primero es acá 0 w y y un h 4 3 j y así todos los demás son códigos nuevos que hemos generado nuevos recuerda que cuando ya hayas usado nueve códigos por ejemplo y te vaya a quedar solo uno ingresa con el último que te queda y ve así a generar nuevos códigos como te he enseñado para que tengas 10 códigos nuevos no porque imagínate que los uses todos y no tienes otro código para poder volver a ingresar a tu cuenta va a estar complicado no que recuperes tu cuenta así que favor sigue todas las indicaciones que esté mencionado en este vídeo y bueno espero que te haya gustado este vídeo dale me gusta compártelo con las personas que lo necesitan suscríbete a este canal de youtube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao